Música Tenemos una responsabilidad, una obligación de formar o de tratar, abordar y trabajar todos aquellos temas que tienen un impacto, una influencia directa sobre esa formación de los futuros profesionales de la educación. Hoy se habla aquí de igualdad, de oportunidades, de inclusión educativa, entonces establecer y consolidar puentes de transferencia del conocimiento con estas asociaciones y poder reforzar nuestras fortalezas, digamos, en educación, en esos futuros profesionales, como decía, esa misión compartida, pues yo creo que es una jornada muy importante y que se está desarrollando además con mucha participación por parte del profesorado también de la ciudad. Música Lo que estamos haciendo sobre todo es intentar presentar el trastorno a la gente, que lo comprenda, que lo conozca, para aproximarnos a él de otra manera, aunque nos puede resultar mucho más útil, ¿no? También estamos abordando cuestiones acerca del análisis funcional del comportamiento, las técnicas de modificación de conductas, etc., con el objetivo de que los asistentes, los padres, madres, educadores, etc., conozcan la existencia de este tipo de herramientas de técnica y que puedan formarse en ellas con el objetivo último de que puedan llegar a utilizarlas para que el niño pueda mejorar y paliar los déficits que tiene, incrementar conductas correctas. Música Música Música